Hola, hoy les quiero hablar sobre el tema composición. ¿Qué hacer cuando tenemos que componer una melodía o un arreglo y no estamos inspirados? O sea, no llega la musa, como dice mi amigo y maestro Nelson Gesualdi. Vamos a tomar una melodía de un bajo haciendo slapping en la menor. Y como la musa no llega, le voy a poner un acorde. ¿Llegó la musa casera? Obvio. ¿Y hay birra? Birra no hay. ¿Y qué hacemos? Vamos con el champán. A gozar con todo. Terminamos acá. Gracias. Hasta pronto. Gracias. ¿Y qué hacemos? A gozar con todo. Con todo. ¿Y qué hacemos? A gozar. Gracias. Con todo. A gozar. Gracias. Con todo. A gozar. Gracias. ¿Y qué hacemos? Y nos quedamos acá. Gracias. Con todo. Vamos con el champán.